Hola, somos alumnos del Instituto Hielo Salvares de Gieza y hoy vamos a realizar una reacción exotérmica para el concurso Masterche. Los materiales que vamos a utilizar son un soporte donde está agarrado el tubo de ensayo por unas pinzas y en el tubo de ensayo donde se producirá la reacción. A continuación echaremos el clorato de potásico en el tubo de ensayo, calentándolo y echando un trozo de gominola. Y para que se vea bien se tiene que hacer la oscuridad. A continuación vamos a echar una mitad de cucharada de clorato de potasio. Procedemos a echar una mitad de cucharada. Una vez echado, ahora procedemos a quemarlo. Al quemar el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y en oxígeno. Ese oxígeno molecular es el que reacciona con el azúcar de la gominola y es el que hace la reacciona su débito. No. 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 Bueno, como habéis podido observar, la reacción exotérmica se ha podido ver bastante bien y pues este ha sido nuestro experimento para el concurso Masterche.